La, 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 loca, 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 loca juventud, loca juventud Tienes cuantas cosas puedas desear y nada hay que pensar ¿O quieres que tus sueños de felicidad se hagan realidad? No, 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 canta, ríes, llora, todo te da igual y tienes que cambiar Jajaja, un gran amor precisa mucho más Reducción amar a los demás Bella alegría, ajá, da el cada día Eso nada lo tienes tú, en tu loca juventud O pides cada día que te quiera más, que pronto cambiarás Pero solo veo llena de inquietud, tu loca juventud Un gran amor, precisa mucho más Renunciación, amar a los demás Bella alegría, ajá, da el cada día Eso nada lo tienes tú, en tu loca loca juventud O pides cada día que te quiera más, que pronto cambiarás Pero solo veo llena de inquietud, tu loca juventud O ti 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 ti, tu loca juventud O ti ti ti, tu loca juventud O ti 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 ti, tu loca juventud Yo sé que te hago sufrir Y a veces tú lloras por mí, mas tú sabes bien que es a ti A quien yo quiero, contigo yo soy muy cruel No sé por qué me porto así, pues tú sabes bien que es a ti A quien yo quiero, por qué yo soy tan odiosa contigo Y soy tan odiosa contigo, de veras que quiero cambiar Y no hacerte nunca llorar La noche que triste te vas, después yo no puedo dormir Después yo no puedo dormir, pues tú sabes bien que es a ti A quien yo quiero, me doy cuenta cuando te vas Que no he sido muy buena contigo, que no he sido muy buena contigo Y de rabia quiero llorar, y juro que voy a cambiar Perdona que te haga sufrir, perdona que me porte así Pues tú sabes bien que es a ti, oh, a quien yo quiero Me doy cuenta cuando te vas, que no he sido muy buena contigo Y de rabia quiero llorar, y juro que voy a cambiar Perdona que te haga sufrir, perdona que me porte así Pues tú sabes bien que es a ti, oh, a quien yo quiero Pues tú sabes bien que es a ti, oh, a quien yo quiero Tu secuelo que se encuentra tan solo una vez Ese alguien que se puede comprender sin palabras Tú tan solo, que sabrías hacerme feliz Más comprendo que me puedo enamorar, y después llorar Eso eres tú, eso eres tú, eso que siempre busqué para mí Para mí, si para mí, si para mí, si para mí Tu secuelo, y yo estoy tan segura de mí Que en el mundo ya no existe otro igual como tú Eso eres tú, quien todo puedes lograr hoy de mí Eso eres tú, eso que siempre busqué para mí Sí, para mí, sí, para mí Tu secuela Y yo estoy tan segura de mí Que en el mundo ya no existe otro igual como tú Que en el mundo ya no existe otro igual como tú Que en el mundo ya no existe otro igual como tú Él, tan solo él, el chico alegre de mis sueños Él y nadie más me puede dar felicidad Ah, él, tan solo él que solo busca mi cariño Él que con su amor hará feliz mi corazón Y cuántas cosas he soñado Yo a su lado las conseguiré Y junto a él tendré la paz y el amor Y un mundo lleno de cariño Y cuántas cosas he soñado Y yo a su lado de mí Y yo a su lado las conseguiré Y junto a él tendré La paz de un fiel amor Y un mundo lleno de cariño El, tan solo el, el, tan solo el, el, tan solo el, el, tan solo el.